El día de hoy es el que te cura el alma, hoy es nuestro último día y vamos a aprovecharlo al máximo. Nos encontramos en las cocinas muy motivados y felices porque ya vamos a llegar a Talpa en unas horas más. Estamos a menos de 20 kilómetros para cumplir nuestro propósito y por fin darle las gracias a nuestra Virgencita. En estos momentos siento una satisfacción en mi alma y en mi cuerpo porque ya recorrimos lo más pesado y hoy solo es dar un round más. Así que vamos a darle con todo. Buenos días amigos, ya amanecimos, ya estamos en un nuevo día, ya hoy es martes, hoy llegamos a Talpa si les quiere. Y acabamos de partir justo desde las cocinas donde, ay wey, hice un frillazo en la mañana. Ahorita que ya amaneció ya son las 8 con 8, ya no está haciendo tanto frío, ya no me se siente fresquito. Pero es de ese frío que cala. Fíjense que ayer llegué bien cansado y también me eché un bañito para recuperarme y todo. Y sí sirvió, eh. Aquí los baños te regeneran. Por ejemplo, ayer me dolió las rodillas. Afirmo. ¿Sí o no? Afirmo. Afirmo, un baño te revive. Lo que les decía es que a mí me dolió las rodillas ayer bien machín. Y ahorita como si nada, wey. Y ahorita lo que queda es llegar con la Virgen. Pero primero tenemos que subir otro cerro. Y es la Cruz de Romero. Esa también está medio pesadona porque está salvaja la subida. Son piedras. Como ayer. Pero bueno, aquí todo se puede y a eso venimos, ¿verdad? Más aparte, todos el día de hoy ya venimos uniformados de un solo color. Venimos con una camisa de color azul clarito. Pero la cosa es que cada año las organizadoras del viaje nos dan camisas a todos de un mismo color en representación de la peregrinación para así usarlas en el último día y presentarnos como peregrinación ante la Virgen. Música ¿Cómo te pareció la subida de este cerro? Muy pesada Muy pesada Corto, pero muy pesada Pero ya es lo último Ya, el último estirón Ya de aquí viene algo más relajado Ya lo pesado ya pasó Dos días Dos días Buenos días Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que todos venimos con eso, con la intención de ver a la Virgencita, y más que nada pues agradecerle por los favores que te ha hecho, lo que te pasó en el año, agradecerle, más que nada eso. Yo vengo desde 1957 cuando me trajeron a la edad de 7 años, nosotros venimos porque pues cada vez, cada año hay algo que agradecerle a la Virgen, que vienen por la devoción y porque pues en algún momento fuiste favorecido por la divinidad. Pues me parece algo fantástico, yo tengo desde el 94 que recorro la ruta, desde el 94, y la verdad me la ha pasado muy bien. Pero a nosotros hemos venido ya, tenemos como veintitantos años viviendo, y venimos bien sudados, cansados, nos tomamos una huelada, un refresco helado, y nunca nos enfermamos de la garganta. Yo pienso que ahí la Virgencita por nos ayuda, nos protege, nos da. Ya para finalizar, quiero darles unas últimas palabras, y que si llega hasta este punto, posiblemente no me vuelvas a ver haciendo este tipo de videos hasta el año que viene, haciendo nuevamente la caminata a Talpa, ya que solo grabo vlogs para esta tradición. Ya dejando de lado eso, este año aprendí más a profundidad lo que conlleva ser un peregrino, y el origen de todo esto, el por qué millones de personas acuden cada año a ver a la Virgen de Talpa, y desde cuándo. Así como yo entendí todo esto, quiero transmitírselos a ustedes, e invitarlos a que por lo menos experimenten una vez esta tradición, ya que con simples palabras, no la entenderían. Yo soy Pedro Rodríguez, y gracias por ver esta serie de videos, espero que les haya gustado, y nos vemos hasta el siguiente año, si Dios nos da licencia. Hasta luego.